Música Amigos, que tal, como se encuentran? El día de hoy nos encontramos en el concurso de trajes regionales en Juchitán donde daremos a conocer a nuestras artesanas, ganadoras y sobre todo el día de hoy yo le doy el premio a todas porque trabajan con mucho amor de acuerdo a las ocasiones en las que uno porte el traje regional no se muevan, seguimos en pasar Eva Música 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 Amigos y amigas Queridos paisanos y paisanas Muy buenas noches Con gran satisfacción somos testigos de esta grandiosidad de ver a nuestras vírgenes mostrar el esplendor y la belleza y el colorido de sus trajes hermosos el traje de la mujer zapoteca el traje de la mujer ismeña y en especial el traje de la mujer cuchiteca hoy nuestras artesanas y también los artesanos de Cuchitán están mostrando lo que son capaces a través de la creatividad a través del talento y de lo que miran en nuestros mercados las flores de Cuchitán hoy estamos mostrando pues a propios visitantes en el marco de nuestras fiestas titulares en honor a nuestro santo patrono Cuchitán San Vicente Ferrer hay un dicho bendito entre las mujeres cuando hay un varón yo diría me tocó hacer el papel del maldito entre las mujeres nada fácil queridos paisanos de verdad espero esperamos es un trabajo de tres honorables jurados la maestra nena con una gran experiencia en el aspecto dancístico no dieron el currículo en el inicio pero ahorita y muchos y muchas de ustedes conocen ya la trayectoria de la maestra de igual manera también abordado y bueno conozco la licenciada Jacqueline también es una promotora cultural y se desenvuelve en el medio turístico paisana nuestra que reside en la gladipuerto de Huatul y bueno un servidor querían de alguna manera que alguien en otra visión más poder también expresar el sentimiento y la belleza de nuestras mujeres y tocó en turno aceptar esta gran encomienda voy a empezar por el lado más fácil como suele suceder bueno vamos a en nombre de nuestros queridos hermanos y hermanas del jurado calificador vamos a mencionar los tres primeros lugares con una puntuación de 94 puntos la artesana Marcelina la señora la señora Marcelina obtiene el tercer lugar aplausos ¡Gracias! La señora Marcelina Santiago Noriega. El segundo lugar lo obtiene la artesana Cecilia Linares Sánchez, con una puntuación de 96. La señora Marcelina Santiago Noriega. Con 104 puntos obtiene el primer lugar la artesana señora Eva Pérez Sánchez. La señora Marcelina Santiago Noriega. Lo recibe su hija ya que su querida madrecita no fue posible estar con nosotros. Con el aplauso de todos queridos paisanos. Con 104 puntos obtiene el primer lugar la artesana señora Eva Pérez Sánchez. Que se escuche ese aplauso de nuestra hermana de nuestra querida agencia de Chicapa de Castro. Bien queridos amigos, con un punto de 99 obtiene el tercer lugar la artesana Isidra López Vázquez. Que se escuchen los aplausos para... ¡Gracias! 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 Recibe de manos el señor regidor una moneda de oro para seguir estimulando este trabajo tan hermoso que nuestras mujeres nos ofrecen. A continuación, con 105 puntos, obtiene el segundo lugar la artesana Araceli Vicente Regalado. ¡Gracias! 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 De manos de la presidenta del DIF municipal, la profesora Patricia Salcedo Vázquez, otorga la moneda de oro a la señora Araceli Vicente Regalado, en un segundo lugar! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! 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 Adriana Ramón Guzmán. Adrienita, felicidades. Recibe su moneda de oro. Y las felicitaciones de todos. Bien, con 111 puntos, obtiene el primer lugar la artesana Margarita López Martínez. Que de antemano todas son ganadoras, ¿verdad? Por lucir estos trajes tan maravillosos en nuestras fiestas, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Siempre nos engalanamos, pues, con nuestros trajes regionales. Ya están todas, ya pasaron todas para... Bien. Bien. Vamos a nombrar al tercer lugar, con 94 puntos, a la bordadora Margarita López Martínez. Tercer lugar. Fuerte ese aplauso. Bueno, por lo que vemos, esta señora es sabedora en el bordado y en el tejido, ¿verdad? Qué bueno. Bien. Con 108 puntos y ocupando el segundo lugar, tenemos a Zulita Ramírez Gallegos. Fuerte esos aplausos. Y con 114 puntos, tenemos a la bordadora Ana Luisa Blas Rojas. Un trabajo en terciopelo, muy bien, los colores. Felicidades, pues, a esas artesanas por mostrarnos su trabajo que día, 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 pues, van trabajando. Bien, amigos, en esta noche estamos acompañados ya de dos grandes artesanas. Una de ellas es de la Gustavo Pineda. Muy buenas noches. Buenas noches, señoras, señoras, yo se llamo, me llamo Minerva Castillo Ruiz. Yo soy artesana de 40 años. ¿Usted le trabaja a alguien más o trabaja para usted? Yo trabajo para la gente, puro para la gente y hago uno para vender. Hace 40 años que se dedica usted a esto, ¿fue sus padres, sus...? Mi madre, Concepción Ruiz Vera. Ese me enseñó. Le enseñó el oficio del tejido. Ahora ya enseñé mis hijas, los dos hijas. Ok. Estoy acompañada también de la otra artesana, ¿de dónde es usted? Yo soy de acá de Juchitán, Oaxaca. Vivo en Cheguigo, en la octava sección. Pero yo empiezo a hacer las artesanías, manualidades, trajes regionales, huipiles, carteras, monederos para fiestas, Barbies, haciendo sus trajes para centro de mesa, para cualquier evento. Entonces yo apenas empecé hace cinco años elaborando a mano, haciendo bordados, tejidos, de lo que yo puedo elaborar. Sí. ¿Cuánto tiempo se lleva usted haciendo uno así, tejido? Una huipil. Yo costuro, cuando en la mañana costuro una semana de rellenar. En una semana se termina un huipil. De hecho, ahorita veo que tiene aquí el bordado con flores y relleno. Esa es una semana. Y de los... No tiene relleno, hago a veces cuatro días. Un traje, como un mes nada más, y menos o menos. ¿Un traje bordado a mano? Sí, tejido. Es tejido. Solamente el tejido trabaja usted. Ajá, ese. ¿Usted nada más a esto se dedica? Puro ese nada más. A mis hijas también, los dos. ¿Cuántas hijas tiene usted quienes ya trabajan esto? Dos nada más, lo que está ahí, lo que trae. Dos hijas. Sí. ¿Usted, por ejemplo, para la elaboración de las muñecas, usted también los confecciona? Sí, sí. Desde sus refafos, haciendo los trajes, colocando lo que es, este, los... Su, ese es de la cabeza, ¿no? De, de... Hay unos aretitos también, que hubo unos aretitos. El arete de la señora, que ella los confecciona. Nos puede... Ahorita la señora ocupó el tercer lugar en la modalidad del... Tejido delgado. Tejido delgado. Podemos ver el traje regional. Bien, en un momento más se va a acercar la chica ganadora del tercer lugar, del cual... Coméntenos un poquito de este traje. Ese tiene 22 años. ¿22 años? Por ejemplo, el estilo del bordado. Pues, más difícil, porque es delgadito. Más tarda ese. Hace mucho que ya, ahorita ya no se elaboran ese tipo de tejido. Ahorita no, podemos hacerlo, sí. Ajá, sí. Gracias. Gracias. Y muchas felicidades, señora, por ese tercer lugar y por haber participado. Ojalá y esto no se pierda y sus hijas continúen con la herencia, ¿verdad? Ahorita estoy viendo, ya tengo 51 años sin lente. Muy bien, felicidades. Hay muchos trajes más por delante. Gracias, muchas gracias. Bien, amigos, seguimos en pasarelo. ¿Quién dice que el punitán no se goza? ¡Aplausos! El presidente municipal, Don Cristina Ángeles. Y como dijera, la coalición, eso no es todo. ¡Falta Víctor Ivano! ¡Falta Víctor Ivano! ¡Falta Víctor Ivano! ¡Falta Víctor Ivano! ¡Gracias! Queremos agradecer la presencia del Presidente del Tribunal Constitucional, el licenciado Saúl Vicente Vázquez, también agradecer la presencia de la Presidenta del Tribunal Constitucional, la profesora Patricia Salcedo Vázquez, agradecemos la presencia de la Regidora de Cultura, Antonio Jiménez Cortés. También vamos a agradecer a la Dirección de Turismo que preside el licenciado Lenin de Quibes Montero y a ustedes que nos honra con su presencia. También vamos a agradecer la presencia de la licenciada Jacqueline García, el contador público Lidal Ramírez Pinera, de la profesora María de los Ángeles, Maral López, y Jorge, como jurado calificador de este mando evento de trajes regionales. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Mayo, mes de fiesta para todo puchiteco y la pachaca puchiteca es un homenaje para ustedes que no se presenten. Bien, amigos, esto fue para todos ustedes el concurso de trajes regionales. De veras que muchas felicidades a todas nuestras artesanas. No se pierde esto porque esto es nuestra cultura. Nuestras artesanas que bordan con amor, con entusiasmo, plasman la alegría en nuestros trajes regionales, mostrando las flores que nos representan a todas las cuchitecas. Yo les digo a todas ustedes que por favor no regatiemos, por favor, los bordados a mano, cadenilla, de hilo delgado, de hilo grueso y el bordado a mano. Créanme que es una belleza. Y bien, esto fue para todos ustedes el programa Pasarela, el concurso de trajes regionales, cerrando con broche de oro las festividades que se llevaron a cabo ahora en mayo. Y bien, hubieron muchas actividades más, entre ellas el concurso de trajes regionales. Y bien, el próximo año con mucha alegría esperamos las fiestas patronales aquí en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Esto fue para todos ustedes Pasarela.